En la zona serrana de Querétaro, la principal enfermedad que sufren los pobladores es la diarrea, la cólera y la fiebre tifoidea. La falta de agua potable en ese lugar del estado provoca que gran parte de la población padezca enfermedades infecciosas agudas, señaló el secretario de Salud, Julio César Ramírez Arguello. Sin conocer con exactitud el número de personas afectadas por esta situación, el responsable de la salud en la entidad espera que las atenciones médicas por infecciones de este tipo disminuyan durante el próximo año, gracias a la infraestructura de tuberías que el gobierno del estado ha comenzado a instalar. Estamos empezando a trabajar este proyecto en el sentido de cuántos casos tuvimos al corte de hora de que fue septiembre, de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 y hacer otro corte de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 y ver realmente los números de casos que pudieron haber bajado e impactado con estas acciones. Hasta el pasado mes de agosto, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Enrique Avedrote Rodríguez, indicó que alrededor de 150 comunidades en la Sierra Gorda no contaban con una red de abastecimiento de agua potable. La carencia de este vital líquido sucede en todo el estado, pero básicamente se concentra en las comunidades de la sierra. Ahí lo padecen más, no tienen agua constante, confirmó Avedrote Rodríguez. Para Meganoticias, con información de Dagoberto Zambrano.